En este vídeo vamos a practicar un acompañamiento para Enma, tradicional de Finlandia. Se utilizan los acordes de Do mayor, La menor y Mi menor. Ritmo En las partes en azul usamos un ritmo a base de blancas con puntillo, una por compás, ya que duran tres tiempos. En el resto usamos blanca más negra dos tiempos más un tiempo, con la excepción de que en el último compás se toca una blanca de dos tiempos. Hemos de estar muy atentos a la dirección del movimiento en el rasgueo. Aquí lo tenemos escrito y ahora vamos a ver un ejemplo. Estructura de la partitura 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 Estructura de la partitura